Trujillo, tierra buena, tierra noble, tierra de gente honesta y trabajadora. Aquí nacimos hace tres años, con la esperanza de crecer junto a ustedes, de convertirnos en el canal de todos los trujillanos. Nos renovamos por ofrecerte una nueva programación, nuevos contenidos, una nueva opción en tu pantalla. Acompáñanos en este nuevo camino y juntos disfrutemos de lo mejor del talento trujillano. Seguimos sumando, porque creemos en lo nuestro, en nuestra gente, porque queremos ofrecerte lo mejor. No olvides que en TV Andes, somos tu reflejo.